Sábado, sábado picante, fuera de cabina sale esta noche en mi canal Luiz Nicorporán Así que vayan a verlo con Eudis el Invencible, el bachatero que es todo un escándalo en el escenario Hoy hay una entrevista picante en mi canal principal que es Luiz Nicorporán No en este que solamente es para las video reacciones Vamos al mambo, este tionguito, guau No tengo fuerza yo Si no es bonito, no se graba lo dejo No tengo fuerza yo, Fernela 42 Me robé una sucia que estaba con los dedos Me pasaba el amor y le decía no que no Y yo sin fuerza mami, me desbarata de esto Onguito que salta al artistaje luego del apoyo que le ha dado el ganter Como ellos le dicen Rochi R.D. que es quien lo apadrina Y lo convierte en un artista urbano Hay gente que lo ha aceptado, hay gente que no lo digiere Y que dice que Onguito no es artista Pero hay otros que me pidieron la video reacción Y para ellos está este contenido No tengo fuerza yo No tengo fuerza yo No tengo fuerza yo El coro es de una frase popular Que dice Onguito, dijo en un live O en un video que subió a su cuenta de Instagram Y la gente se estaba curando Dice Onguito graba eso rápido Antes que Sequi te coja adelante Porque Sequi es un artista que de la mayoría de canciones Últimamente que está haciendo es de frases virales Entonces Onguito, si él creó la frase La dijo en el live ¿Quién la va a grabar? Él mismo con algo que la gente le está haciendo coro No tengo fuerza yo Y para robar una sucia de las 42 No tengo, no tengo, no tengo, no tengo No tengo, no tengo, no tengo, no tengo No tengo, no tengo, no tengo, no tengo Ok, vamos a ver el chanteo de Onguito El coro es básico No tengo fuerza yo Los dembows que conocemos En esta ocasión este dembow es trabajado por Onguito Porque mucha gente decía Ah, que Rochi le escribe Que Rochi tal vaina Como Rochi no está en la calle Está privado de libertad Por la situación que todo el mundo conoce Este dembow va a me escuchar como suena Si lo escribió el mismo Onguito Vamos a darle un chingatra Espérate que talante Vemos ahí No tengo fuerza Se cometió un abuso Todo el mundo me dice que hay manos negues En el caso ya no quiero ni Ay, ay, ay Espérate, espérate, espérate No tengo fuerza Se cometió un abuso Está hablando del caso de Rochi RD Y esto también Porque él dijo la frase Cuando anunció un evento Creo que fue ahí mismo Habló de la situación de Rochi Dijo que no tenía fuerza Aquí Onguito dice Que hay manos negras Todo el mundo ha hablado de manos negras Pero nadie dice quién Y al final ¿Qué es lo que es? Otra frase que se ha pegado Hasta que me quede sangre Que la están usando El equipo de trabajo de Rochi Los fanáticos Y algunos artistas Que se han Le han dado este espaldarazo Y se han solidarizado Con el caso de Rochi Hasta que me quede sangre El que es fanático Sabe de lo que estoy hablando Que debería este ser Una primera canción Luego que Rochi pase todo esto Un rap con ciencia Hasta que me quede sangre Yo preferiría Que se la dejen a Rochi Para que él pueda desahogarse Con esto No sabemos qué proceso Qué tiempo durará el proceso Pero Han pegado el No tengo fuerza Y el hasta que me quede sangre Vemos a Waldo Calle Ahí delante O sea que este Proyecto de Honguito Está aprobado Por la alcaldía Waldo Calle Ahora es quien queda al frente La mano derecha De Rochi RD También parte de su equipo De trabajo Y al verlo acá En el video Nos damos cuenta De que esta canción De Honguito Sale autorizada Y aprobado por la alcaldía Ok Ok Es un dembow básico También Porque no es que vamos a exigirle a Honguito Que quiera una canción Como Luis Foncio Que quiera una canción Como Romeo Santos Es dembow al final Claro Hay gente que le da nota Y otros que dicen Luis ni vas a seguir Tú reaccionando a esa mierda Pero es contenido Y por algo La canción Al momento de yo hacer La video reacción Tenía casi 45 mil visualizaciones O sea que él tiene su público Y la gente que le hace su coro Bueno ahorita Honguito la pega fea Honguito ahorita la pega fea Se le ve el dembow Se mete Saqueta de party Porque este país Independientemente de Honguito tiene algo Y es que Honguito tiene gracia Honguito la gente lo quiere Le tumban una cuenta En un mes Te sube una 200 mil 300 mil Pasa un bobo con Honguito Vuelve y sale Lo que sea Y sigue La gente loca Yo lo que le recomiendo a Honguito Que si se va a poner Para la música Que le dedique tiempo Que practique Vocalización Para que en algunas palabras No se le enrede la lengua Y lo digan en el estudio Que le ayuden con eso O Aldo Calle Que le ponga una gente Con la composición Y que le ayude Para que el tipo demuestre Y le calle la boca A los haters De que no lo aceptan No tengo fuerza yo No tengo fuerza yo No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo Dale el Windy Honguito Llámame para el remix Que nos montamos Y la pegamos mundial Oíste No tengo No tengo Ahí vemos el tatuaje De Rochi RD En honor Brindando homenaje Vamos a escuchar Que él dice Debajo Mientras aparece En la imagen Que él está diciendo Bueno Hasta la próxima Video reacción Gracias a todos Por verla Luis Nicorporan Comenta ahí Cualquieres que sea La próxima reacción